¿A poco no mujeres? A ver dónde están esas mujeres que se sienten engañadas por aquel cabrón que nada más llega, como dijera mi abuelita Chigarro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Se llama y se titula! Vienes, tú vienes, te vuelves a vivir, te van a los que a esta noche. Sí, 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 sí. Ah, ah, sí. Agarramos, agarramos, paniquita, señoras y chicas, esta noche. Esta noche, vamos a la cara. Vamos a regalar con bien. Regón. ¡Avalé! ¡Avalé! ¡Gracias! 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 ¡Geial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!